La Secretaría de Economía publicó una nueva norma oficial de verificación de condiciones físico-mecánicas para todos los autos particulares, la cual entrará en operación en noviembre próximo. ¿Cómo será esta verificación? Bueno, a ver, los autos nuevos deberán pasar este análisis a los cuatro años posteriores a la fecha de su venta. Y a partir de entonces, cada dos años, hasta el noveno año, los autos con más de diez años, con diez años o más, deberán presentar la verificación cada año. Y los vehículos de uso intensivo lo harán un año después de la fecha de su comercialización y a partir de entonces cada año. Entre los elementos que revisarán estarán la carrocería, los faros, sistema de frenado y condiciones del motor. El costo será de aproximadamente 900 pesos. Habrá algunas excepciones, las cuales ahí puede ver en pantalla. Bueno, y para resolver, obviamente, todas las dudas respecto a esta nueva verificación, agradecemos que se enlace con nosotros a Jesús Cantú Escalante, titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía. ¿Cómo estamos? ¿Buenos días? Muy buenos días, muy bien. Muy buenos días a ustedes y muy buenos días a toda la audiencia y gracias por esta oportunidad. No, hombre, gracias a usted por aceptar, oiga. A ver, ya tenemos una verificación que hacemos, son dos al año, una cada seis meses. ¿Esta nueva verificación se une a esta o cómo va a estar el show? A ver, se puede hacer también, pero habrá que cumplir con ciertas especificaciones y ciertos trámites. No hablo por parte de los particulares, sino aquí me refiero muy concretamente a quienes pueden hacer la verificación simultáneamente. Pero también se podrá hacer con esta revisión anual, hablo de revisión, normalmente todos los vehículos se recomienda, todos absolutamente los automóviles se recomienda llevarlos a una revisión cada año o cada X cantidad de kilómetros. Entonces, todavía estamos en este momento trabajando porque esta es una verificación que corresponde fundamentalmente a las autoridades estatales y las autoridades municipales. Lo que se quiere verificar aquí son el cumplimiento de medidas mínimas de seguridad y quiero ser puntual, son mínimas de seguridad que todos los automóviles deben tener para seguridad, tanto de pasajeros como de terceros, de peatones, de ciclistas, de motociclistas, etc. Obviamente, muchas de estas medidas, inclusive adicionales, hace poco se acaba también de publicar la norma, se va a publicar, ya está por publicarse, perdón, esa todavía no se ha publicado, que incluye nuevas medidas de seguridad para autos nuevos a partir del modelo, será en modelos siguientes, todavía no obviamente para los modelos de este año 2022, pero será para modelos siguientes. Entonces, estas medidas de seguridad son para protección, van muy de la mano también y hago la referencia con la ley de movilidad y seguridad vial que se acaba de autorizar, de aprobar en el Congreso de la Unión y acaba de ser publicada. Entonces, esta verificación de estas medidas de corresponder a autoridades estatales, eventualmente hasta municipales, estaremos trabajando durante estos seis meses que transcurran entre la comunicación de la norma y su entrada en vigor en la implementación para buscar fundamentalmente, yo diría, tres cosas. Una primera, que haya el máximo máximo de unidades que puedan hacer la verificación de esta norma, dos, que sea al menor costo posible, tres, que se facilite la verificación en otros procesos que tengan que desarrollar los automovilistas, como puede ser la verificación de emisión o puede ser la revisión anual. Oiga, don Jesús, y por ejemplo, ¿no habría manera de que, pues para que la gente no gaste más? Porque la verdad es que, pues ya de por sí, el gasto con un coche, mantenerlo, gasolina, que está muy cara y demás, pues ahora de la verificación normal, pues le suman otra verificación. ¿No habría forma de juntarla en una sola, oiga? Bueno, esa es la idea, precisamente, a eso es a lo que me estoy refiriendo, nosotros los que estaremos buscando, obviamente que no haya cobros adicionales por parte de las autoridades, sino que simplemente haya el curso por parte de aquel organismo de verificación debidamente acreditado que lo haga, y que se pueda realizar, pues en una misma visita, en una misma visita, sea la de un beneficentro, sea la de un taller mecánico, inclusive la de una agencia, etcétera. Obviamente, para que talleres mecánicos, agencias o beneficentros puedan también certificar el cumplimiento de estas condiciones físico-mecánicas, tienen previamente que ser acreditadas por alguna de las entidades acreditadoras que existen de acuerdo a la ley de infraestructura de la calidad y de acuerdo al cumplimiento de las normas. Pero eso es lo que buscaremos. Miren, un punto interesante con respecto a esto, para poner una referencia internacional, aquí se señalaba hace unos minutos que costará aproximadamente 900 pesos, eso es el cálculo de acuerdo a nuestro análisis de impacto regulatorio, pero pongo las referencias internacionales, en Argentina cuesta 300 pesos, estoy hablando de pesos mexicanos, hicimos el equivalente. La más cara es en Alemania, me dirán, son otras condiciones de vida, estamos de acuerdo, ahí cuesta 2.500 pesos, hablo de esto como algunas referencias internacionales y nosotros buscaremos en este periodo de implementación que sea el menor costo y las menores molestias para todos los particulares propietarios de vehículos. Pero quiero también señalar todas las bondades de la norma, y me refiero a las bondades de la norma en el sentido de que lo que se busca es evitar accidentes, evitar desde luego, y eso fundamentalmente, los daños a personas físicas, sean pasajeros, sean conductores, sean terceros, y obviamente, muy particularmente, el evitar la pérdida de vidas humanas, que como ustedes saben, hay un buen número por accidentes viales, y en muchos casos tienen que ver precisamente con fallas mecánicas de los autónomos. Don Jesús, muy buenos días, le saluda Liliana Sosa de este lado del estudio, tengo dos preguntas, una de ellas rapidísimo, ¿el costo dependería de los gobiernos locales entonces? El costo más que depender de los gobiernos locales, obviamente los gobiernos locales pueden buscarlo, pero va a depender de quienes realicen esto, o sea, de las unidades de inspección, o en este caso, los organismos de verificación. Y obviamente lo que buscaremos es que sea el menor posible, inclusive se pueden lograr que en muchas de las ocasiones hagan promociones, me refiero, por ejemplo, otras veces las agencias de automóviles le dicen a uno, está disponible la verificación anual, si vienes antes de tal fecha, te hacemos un descuento en esa revisión anual, que esté incluida esta verificación. Oiga, y entonces ahorita nos está mencionando que el argumento para meter esta verificación es la reducción de los accidentes. Yo a lo mejor tontamente creí que la mayoría de los accidentes eran por la velocidad, no tanto por las condiciones que evidentemente también influyen de las condiciones de los automóviles, y sobre todo esta verificación incluye los autos que se menciona, pues son nuevos, entonces... Estoy un poco confundida, la verdad, porque si son nuevos, pues asumo yo que entonces están en buenas condiciones, y la inspección, por ejemplo, de los faros, ok, entiendo, a lo mejor está uno roto, uno que no sirve, la carrocería, ¿qué tiene? O sea, ¿cómo sería? Si tengo un accidente, a lo mejor, y una de mis puertas está abollada, hay como, perdóneme mi confusión, no lo entiendo. A ver, no es para autos nuevos, y precisamente ese es el primer punto, y estaba muy bien señalado. Durante los primeros cuatro años no se requiere ninguna verificación. Los autos nuevos tienen que cumplir con medidas de seguridad, eso corresponde a las armadoras, obviamente, el cumplir con esas medidas de seguridad que están exigidas en estas normas, por eso hacía mención que se va a publicar una que ya va a incluir más medidas de seguridad. A partir del quinto año, o sea, del quinto año de uso de un automóvil, a partir de ese es cuando se inicia la verificación. Durán del quinto al noveno año, van a ser cada dos años, ni siquiera cada año, cada dos años. A partir del décimo año, sí será anualmente. ¿Cuáles pueden ser ejemplos de muchos de estos accidentes? Y nada más lo pongo como ejemplo de lo que puede suceder. Problemas en las llantas, por ponerlo así, llantas ya en mal estado, vuela una llanta, hay volcaduras, o inclusive en el momento en que vuela la llanta, pues se sale de control. Otro muy común es el mal funcionamiento de los frenos, o nulo funcionamiento de los frenos. Pero pensemos también en suspensiones, pensemos también en que pueda fallar, obviamente, algún otro de lo que tiene que ver, en el caso de la carrocería, déjenme poner un ejemplo, con puertas que no abran o que cierren mal, en el caso de algún tipo de volcadura, por ejemplo, y que la puerta no permita la salida de los pasajeros y eso conduzca a pérdida de vidas humanas. Inclusive, estoy señalando simplemente algunos. Obviamente está también la cuestión de luces intermitentes, que son fundamentales, señales para dar vuelta, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que se busca evitar. Titular, buenos días. Un gusto saludarlo. Le saluda de este lado David Medrano. Oiga, un par de preguntas también como Liliana. La primera, es cierto lo que usted dice, todos los países que ya realizan este tipo de inspección, es una inspección mundial, pero ¿por qué hacerlo en este momento precisamente en nuestro país cuando la situación es crítica para los ciudadanos? Y uno de los versos del gobierno es, primero, los pobres. ¿Por qué hacerlo en una situación así? Y lo segunda, el tema también es hasta las cuatro toneladas, ¿correcto? Automóviles que no exceden de las cuatro toneladas. Son automóviles ligeros, por decirlo así. ¿Qué pasa después con los que rebasan eso? Que acá, oiga, todos los días tenemos trailers, camiones, que verdaderamente generan un problema a la sociedad, a la circulación. ¿Y a esos qué les van a hacer? Bueno, esos tienen sus normas y tienen que pasar también. Los vehículos pesados, por llamarlos así, tienen normas también muy específicas que tienen que cumplir. Ahí ya hay algunos aspectos en los cuales se está avanzando. Muchos tienen que ver, inclusive, porque se hacía mención hace rato, por ejemplo, en la nota anterior que ustedes pasaban de los autobuses y camiones, eventualmente con la emisión de gases. Ahí hay normas y bastante estrictas. En algunas zonas del país todavía estamos teniendo problemas con los combustibles que se pueden abastecer, pero estamos también actuando en esto. Obviamente, lo más importante y estas verificaciones también tienen que cumplirse y estamos exigiendo en ese sentido el cumplimiento estricto, particularmente porque es mucho más grave en autobuses de pasajeros, etcétera, etcétera. Pero no es una excepción para unos y para otros se aplica la norma estrictamente. Hay normas específicas para cada uno de los vehículos y siempre se hace esta diferenciación de vehículos ligeros y vehículos pesados. Obviamente, por otra parte, están todo lo que tiene que ver con motocicletas y ese otro tipo de vehículos más ligeros todavía. Jesús Cantú Escalante, muchísimas gracias por estos minutos. Tengo que decirle, la gente está muy molesta por una doble verificación, doble gasto, y pues bueno, están muy molestos por esto, desafortunadamente. Pero bueno, seguiremos en el tema, Mande. No, es que quiero aclarar, vamos a trabajar muy de cerca con las autoridades estatales, vamos a trabajar muy de cerca con quienes pueden ser unidades de inspección para lograr que sea el menor costo. Tenemos seis meses y ese es un compromiso que nosotros hacemos. Perfecto. Muchísimas gracias, don Jesús Cantú Escalante, titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía. Que tengan muy buen día. Igualmente, muchas gracias, muy buen día a ustedes y muy buen día a toda la audiencia. Muchas gracias. Gracias.